Hola, 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 estás en Checomanía, yey, hola, 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 estamos aquí en el zoológico, en el zoológico, vamos a ver unos animales, a ver qué tipo de animales hay aquí en el zoológico, es en, ¿cómo se llama?, en un pueblo que vivimos cerca, se llama Susbury, entonces aquí estamos en el zoológico, ok, vamos a ver los animales. Ready, ready, go, ok, vamos, bye, bueno amigos, aquí estamos viendo unas alpacas, se están refrescando porque hace mucho calor, es uno de los muchos animales que hay aquí. ¡Vamos! 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 Buenas amigos, aquí están unos búfalos. Ahí están comiendo, aquí está otro. Búfalo, búfalo. Búfalo, búfalo. Búfalo, búfalo. Bueno, pues vamos a ver qué más encontramos, ¿ok? Bueno, amigos, aquí estamos con los osos. Ahí están sus nombres. Pinocchio y chasca. Pinocchio y chasca. Qué hermoso. Dios mío, está bien grandote. Sí, sí, sí. hola can you do it you do it but i cannot do it you can do it you did it you do it miren aquí está un búho está dormido creo vamos a ver si está dormido no se ve muy bien como quiere dormir está abriendo y cerrando los ojos pero yo creo que están más cerrados que nada como yo casi dormida como se duermen julian que dice el búho olivia le está diciendo adiós aquí tenemos un lagarto wow 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 no se puede ver ahora pero tuve muy bien no 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 ok vamos vámonos vámonos a ver los otros también oh acá está otro mira mira aquí abajo y si es oh wow está bien grande mira sus dientes ahí están los dientes ahí están los dientes los dientes acá están los dientes mira si si you see aquí abajo ya viste su boca si ya viste los dientes si ok dile adiós adiós dile adiós 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 vamos vamos como hace como hace no es no es un dinosaurio qué es alligator pero si parece un dinosaurio verdad si parece si vamos 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 wow wow una serpiente dice y y y en ok y en Oh, wow, está bien, es súper grande. No me gustan esas cosas. Aquí estamos en la zona de... Oh, mira. Una paisana. Es una iguana mexicana. Sí. Una iguana mexicana y aquí dice que... Mexican spiny-tailed iguana. Mexicana iguana. Mira, son flamingos. ¿Cuántos son? Uno. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Nueve flamingos. ¿Cuá? ¡Op, op, op! ¡Op, op! ¡Op, op! ¿Quién dice cuá, Jajén? ¿Quién dice cuá, Jajén? ¿Quién dice cuá? Mi amor, ¿sabías que los flamingos vuelan? No. No, pues no. No. No sabía. Hasta que tú me dijiste. No, imos. No, imos. Que los flamingos vuelan. No. Yo nunca he visto un flamingo volando. No, imos. Mami. Nunca. No, imos. No, imos. Dice que siempre venía aquí y las veía aquí y pensó que ella, que los flamingos vivían aquí por siempre. No, imos. Entonces no sabía que los flamingos volaban. Bueno, no aquí, pero yo sabía que también viven en diferentes playas o diferentes áreas donde hay agua, pero yo pensaba que nada más caminan y ya. Bueno, aquí encontramos una especie de animal muy diferente. Aquí. Aquí está. Ah, eso. Perezosa es. Es una perezosa. No, no, no. Aquí está. Aquí está su familia. No, 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 no. No, no. Unos perezosos. A ver, Julián, súbete. Así no. Enséñale, mami. Mami. Ven, ven, ven. Aquí, aquí. Ok, aquí. Vamos a poner los pies aquí Voy de este lado Ya, ahora Livia Ven Agárrate Agarra las manos Las manos aquí Las manos aquí Venga ¿Cómo tú? Tú te volví, yo tengo pantalones Con las manos aquí Sí, ya Livia pudo Ahí está la familia perezosa Ahora yo, ahora yo Ya, ya Yo puedo tomar una foto de papá No, es video A ver, a ver si se puede ¿Cómo se siente? Me cansé Me cansé Mi turn Mi turn Vámonos, niño Ya, vámonos Vámonos Vamos a ver más animales No, 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 no está diciendo galleta galleta que quiere galleta no lo entendía está hablando en inglés en muchos lugares encontramos este tipo de letreros que está cerrado por el cob y entonces no quieren que se acerquen a los animales por eso está cerrado el paso allá están las jaulas pero no se puede pasar por el cob y vámonos bueno aquí nos encontramos con una águila no sé si es un águila o un halcón es águila el águila en español dice es el pájaro nacional de aquí y de allá también verdad el águila comiendo una serpiente hay dos ahí el otro está ahí abajo me está viendo dice por qué me estás filmando una águila mira mira cómo se llaman estos en español se me olvidó se me olvidó cómo se llaman en español se me olvidó se me olvidó tal vez es un emo pero no sé seguimos 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 Mira, acá hay otras cosas. Son como ratas gigantes. ¿Ya lo viste, Julián? Ahí está, mira. Pues vamos a seguir viendo. Bueno amigos, hasta aquí con este video. Hay muy pocos animales porque el COVID, no sé por qué guardaron muchos animales, pero casi no vimos nada. Vimos como unos ocho animales diferentes, ocho o nueve animales diferentes. Hace mucho calor. Estos niños ya están todos sudados otra vez. Y vamos a seguir jugando aquí en el parque. No, no quieres jugar. No. Ok, pues nos vemos hasta la próxima. No se olviden de suscribirse, dar like y dejar comentarios. Y les dejo en la descripción para que vean mi otro canal que es de DJ. Entonces en los comentarios les dejo la descripción. Nos vemos. Hasta la próxima. Bye. Bye. Dice bye. Bye. Dile bye. 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 Bueno, nos vemos. Bye. Bye. Bye.